Color Loto, seis colores, seis numeritos Me hago millonario y renuncio a la oficina Me voy pa' la piscina tomando coco loco, estresándome bien poco Color Loto, le digo adiós al jefe Me siento como un jeque, no más despertador Millonario ahora soy yo Color Loto, ya me hice millonario Color Loto, ya me siento millonario Color Loto, una nueva oportunidad para cumplir tu sueño de ser millonario Juegalo ya, por 5000 en baloto.com o en su red y supergiros Color Loto, seis colores con miles de millones Autoriza Coljuegos Mucha suerte para todos, comenzamos La primera balota de la tarde es la número Uno Segunda balota es la número Seis Tercera balota corresponde al número Tres Cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy La número ocho Dieciséis treinta y ocho es el número ganador para la tarde de hoy viernes 20 de septiembre del año 2024 Felicitaciones a todos los ganadores Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co